Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien, realmente estamos en otro video de la sección reflexionando, una sección que a mí personalmente me gusta hacer demasiado, no sé si ahí está bien puesta la cámara, yo creo que ahí está bien, ¿no? Bueno, como pueden ver en el título, un título que quizás un poco te llama la atención, quizás no, quizás te chupa un huevo, pero es algo que yo quiero hablar hace bastante tiempo que es como el morbo quizás es el negocio o lo que funciona últimamente y últimamente en realidad no, viene funcionando hace un montón, puedes llamarlo como prensa amarillista o morbo da lo mismo, pero nada, o sea, no es en sí una reflexión tan profunda que tengo ya establecida o hecha, sino que también es ir haciéndola con ustedes, no en vivo porque no es un directo, aunque estoy pensando en empezar a hacer directos en YouTube. Más que en Twitch quizás ir flasheándola con ustedes en vivo o hacer lo que venga, pero realmente como que me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué pasa? A ver, nos fijamos en las noticias últimamente, morbo, nos fijamos en los programas de espectáculo, morbo, nos fijamos en los videos de WhatsApp que nos mandan, morbo. Es el negocio, es lo que mueve, o sea, como muchos ya saben, la industria, generalmente lo que mueve la industria tiene que ver con la sexualización, con cómo generar atracción sexual en el consumidor para que consuma, ¿sí? No solamente con marcas de ropa y demás, sino con todo, realmente en todo vas a ver un culo o un chabón trabado para llamar la atención y la sexualización es lo que mueve el consumo actual. Pero si nos metemos en morbo, a ver, está en todos lados, o sea, ¿qué te pasan en las cadenas de WhatsApp o se pasan los videos? ¿Cómo decapitan a una persona o cómo se electrocuta a otra persona o en la televisión? ¿Cómo exponen la vida privada de gente conocida? Quizás que hace o realiza prácticas que son medio morbo o por el morbo de saber o en videos, se viralizan videos donde hay peleas, donde hay mucha violencia. Y eso también tiene que ver con el morbo, ¿por qué? Vamos a definir el morbo. El morbo es la atracción, básicamente es la atracción por la muerte o básicamente la atracción por prácticas que son o van en contra de la moral establecida o de la moral que esté presente en una sociedad, ¿sí? Si nos fijamos en la definición que tenemos en Google, tanto que a mucha gente le gusta la definición, tenemos que es el atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va en contra de la moral establecida. O sea, realmente es como que si te pones a pensar, el morbo mueve todo, mueve todo. Y donde viene, o donde yo intento a veces ponerme a pensar y digo, o empiezo a reflexionar y digo, la gente se llena la boca de decir de que hay que cambiar. Todos, incluso yo, nos llenamos la boca de que socialmente hay que cambiar y socialmente hay que, por un lado, ser más humanos, más respetuosos y vivir de una mejor manera y no entre tanto caos y entre tantas estupideces y entre tantas cosas negativas, ¿no? Pero después vemos que, a ver, se filtran fotos de una persona, ¿no? Una persona conocida, fotos íntimas. Todos buscan la manera o el link o la forma de encontrar esas fotos. Eso, ¿quieres aceptarlo o no? Es morbo. Es morbo por algo prohibido, no es agradable, pero quizás algo prohibido que tiene que ver con la vida íntima de esa persona. Después, aparece alguien muerto, ¿no? Que lo pisa un tren o un accidente de moto y todos ya piden el video. Todos quieren ver el video, todos quieren entretenerse y participar en ese circo en el que exponen a la persona que sí está muerta, pero la están exponiendo. No solamente a la persona ya fallecida, sino también a los familiares que por ahí, obviamente, no quieren que eso se haga público. Lo mismo con los medios de comunicación. Te meten videos, te meten las fotos, quizás las censuran, pero para no tener problemas legales, ¿entendés? Pero lo muestran. Entonces, ¿qué tan basura somos y qué tan basura son los medios de comunicación en general, en todos, para vivir de ese morbo? Es como si fueran, por ejemplo, el clickbait en YouTube, pero llevado a un nivel más en la televisión o en la radio o en el mismo YouTube, exponiendo gente que está... No sé, por ejemplo, el otro día había un video de... Acá en Argentina hubo una persona, hubo una o dos personas que se subieron arriba de un tren de larga distancia, ¿sí? Y se electrocutaron, se hicieron mierda, se quemaron. Según tengo entendido, porque ni siquiera lo vi, una de las dos personas o las dos personas se quemaron muchísimo, pero pudieron seguir vivas durante un tiempo de más o menos, creo que unas cuantas horas, 10, 12 horas, caminando normal, pero toda quemada, ¿no? Y ese video estaba en todos lados. En los videos de WhatsApp, estaba en la televisión, hablaban de eso en la radio, pero en todos lados, ¿sí? No tengo problema que se comuniquen noticias de esa envergadura, obviamente, pero ya ahí el morbo de la gente de querer tener acceso a ese video o querer entrar en todo ese círculo de mierda, que no hace más que promover el morbo, ahí te das cuenta de que parece que lo único que llama la atención de la gente no es un documental, un informe, o ser respetuosos, o no meterse en lo que no les incumbe, no, no. Lo que le llama realmente a esta sociedad últimamente son esas cosas prohibidas, el gusto por lo repulsivo, el gusto por lo íntimo, el gusto por lo inmoral. Entonces, si de verdad queremos una sociedad distinta, tenemos que actuar de forma distinta. Cuando nos dicen, mirá estas fotos, mirá o mirá este video, tendríamos que decirle a esa persona, mirá, no me deberías estar pasando este video. A vos no te gustaría que estén pasando un video tuyo en esta situación. O lo mismo con los medios de comunicación, si tanto nos quejamos de eso, no los consumamos. O lo mismo con los programas de chimento. Todas las señoras o la gente que consume eso dicen, no, porque está mal que se hable de mi vida. Pero cuando hablan de la vida de un famoso, no, no, pero famoso, no, no, que está perfecto, no, yo me clavo 45.000 horas de esos programas basura, ¿por qué no? Porque son famosos y ellos se lo buscan, no, no es así. Sino que, si no te gusta que te lo hagan, no lo hagas, sea quien sea la persona o sea cual sea el marco, el contexto, ¿no? Entonces nosotros, los invito a ustedes, los invito a ustedes. Meterse en YouTube, por ejemplo, que es la plataforma en la cual andamos, métanse tendencias. Y fíjense qué es tendencias, quilombo, puterío, morbo de algo que por ahí se recagaron a palos en la calle o de alguien que murió, morbo, a pleno. Después, métanse en la televisión, ¿qué es noticia? Asesinato, te muestran tampoco más el cadáver, te muestran una persona quemada, te muestran la intimidad de un famoso que lo vulneran, o te muestra alguien que dijo cómo lleva a cabo su intimidad también un conocido. Lo van a ver en todos lados. Entonces, ¿por qué pasa? Obviamente que hay consumidores, como también hay personas que lo ofrecen. Entonces, si buscamos evitar eso, si no queremos que el morbo sea un negocio, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que hay un límite. Y si tanto nos quejamos, si tanto promulgamos que tenemos que vivir en una sociedad mejor, deberíamos, deberíamos, porque esto es un proceso, deberíamos empezar a actuar de mejor forma. No sé, es algo que yo tenía en mente hace bastante tiempo, lo que tenía hoy con el morbo, cómo es un negocio. La gente, todo el tiempo, pegadita al celular, mirando, mirando. Muerte, quilombo, piñas. Oh, mirá lo que le dijo este al otro. Mirá lo que tal persona expuso de otro a otra persona. Mirá las fotos que la expareja de tal persona subió. No, mirá lo que estas personas deciden hacer en su intimidad. No, mirá lo que esta persona le dijo a este. Y lo que este le respondió. Así todo el día. Todo el día. Todo el día. Quemados con esto. Quemados con la televisión. Quemados con la computadora. Quemados con la radio. Con los medios de comunicación. Morbo, 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 morbo. Muerte, asesinato, violación, chismerío, violencia. Basta de morbo. Basta de caer sobre ese círculo en el cual consumen con ese amarillismo que te llama la atención. Cambiate. No dejes que te usen para que consumas. Y empeza a interesarte por cosas más productivas. Perfeccionate. Anda por tus sueños. Despegate de esto, de la televisión, de todo eso. Pero no si haces algo productivo o no si esto no te maneja. Porque esto no es nada. Esto solamente representa un objeto. Pero lo que te comunica esto es lo que está representando un problema en tu vida. Que esto, la tele o los medios de comunicación te llamen la atención. Para vos, tener la cabeza ocupada con toda esa mierda es el problema. Entonces, no es el morbo, no es el chismerío, no es la violencia. Quizás es tu deficiencia o tu vacío existencial que lo llenas con eso. No lo sé. O quizás es que simplemente no tenés algo que te ocupe la cabeza. Y, nada, lo rellenás en tu tiempo libre con esa basura. Entonces, nada. A mí me incluso me está costando. No es que yo no pueda. Pero me di cuenta de que no soy ningún producto ni ningún objeto para que me usen para consumir de esa forma. Entonces, ese tipo de cuestiones las quiero fuera de mi vida. Porque no me aportan nada. Al contrario, me vuelven una persona mucho más tóxica. Entonces, te recomiendo lo mismo y que lo pienses. Así que, nada. Quiero saber su opinión. Quiero saber qué opinan ustedes. Si para ustedes está bien, está mal o les da lo mismo realmente y no les importa. Este era uno que lo dejen en los comentarios. Yo saben que yo siempre leo los comentarios y trato de, bueno, las críticas constructivas las tengo en cuenta. Y las que no, ni bola, obviamente. Porque lo tomo de quien viene. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en las redes sociales. Y, bueno, nos veremos en el próximo video. Chau.